Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información jugosa y con razón en este caso hoy es día de bastante noticias interesantes e importantes sobre todo porque vamos a tener ya contenido y parece ser que en este caso no, bueno parece ser, en este caso es Android Cell Saga, la celebración de la Golden Week y por lo que pinta también la versión global va a ser Android Cell Saga por una parte tenemos el evento de Cell donde nombra a 17-18 y Goku pues con el tama de nombrando a Gohan evidentemente cuando hace el intercambio padre hijo luchando por el destino de la tierra primero Cell por aquí el cual pues lo que estamos comentando 17-18 la evolución de Cell desde primera forma hasta llegar a Cell super perfecto y luego pues Goku con Gohan cuando hacen el intercambio para pelear contra Cell, ¿no? Padre hijo tenemos por aquí en este caso, dice que por aquí son ambos, son nuevos eventos Dokkan, no nuevos, no nuevos asistéis, hay luego comunicar por aquí AirDokan y luego por aquí 9-16 Series Global Japonesa Dual Dokkan Fest de Goku y Cell en la semana dorada en la Golden Week evidentemente el año pasado fue Goku y Vegeta de GT, este año tenemos Android Cell Saga, ¿vale? Dejáis, podéis dejar vosotros por comentarios lo que os parece lo que sería en este caso, pues bueno, si os gustaría o no que fuera así en este caso, bueno que fuera así, que haya sido así pero bueno, como digo, la traducción en este caso es lo que nos comenta el Gores, el teaser de los eventos Dokkan, ¿no? Goku la lucha de padre e hijo por el destino de la tierra, desafía el poder que da luz al vínculo entre padre e hijo en este caso el nacimiento, pues bueno, del vínculo entre padre e hijo, ¿no? luchando por el destino de la tierra y luego Cell, el androide que nace de la célula de los, bueno, en este caso de los Super Saiyan y desafía el poder aterrador que evoluciona continuamente, evidentemente pues continuamente Cell pide en primera forma, hace el segunda forma, hace el perfecto así que tiene toda la pinta de que este Cell va a ser evolución desde primera forma a forma perfecta ya lo estuve comentando en su momento, de que hacía falta uno transformable y demás y mirar por donde, pues bueno, lo vamos a tener por aquí, parece que tiene toda la pinta y luego lo que os digo, Goku, no sé si va a tener algún tipo de active skill no sé si va a hacer, yo creo que será Super Saiyan Goku lo que no hay ningún Super Saiyan como tal yo creo que cuando pelea contra Cell, no sé si llega a alcanzar el estado este del full power lo llamarán así como full power y demás o Super Saiyan Goku Asekas con Super Saiyan Goku Asekas barra en este caso Super Saiyan Gohan, los dos juntos, ¿vale? sí que es cierto que ya hay uno como tal de Super Saiyan Goku, Super Saiyan Gohan a ver por aquí, vamos a verlo por aquí este un momentillo, porque quiero comentaros otra cosita también vale, sí hay un Super Saiyan Goku o Super Saiyan Gohan vale, que es free to play pero que sin más y que es intercambiable y yo creo que la unidad va a ser así van a aparecer los dos juntos, Goku de primero y Gohan de fondo seguramente con el tema de alguna pues va a ser skill de Gohan o Super Saiyan 2, ¿vale? y evidentemente no sé si van a tener mecánica de entrada no sé si van a tener líder skill 200% yo espero que sí, esa líder skill 200% con el tema de Andres el Saga, ¿no? para uno pues Andres el Saga y evidentemente si pues un Super Saiyan o Goku Family evidentemente para potenciar Goku Family porque sabéis que Vegetta Family en este caso Vegetta Family sí tiene 200% Goku Super Saiyan 4 simplemente tiene la japonesa de 680% pero, 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 pero Vegetta sí tiene 200% de líder, ¿vale? en este caso con el Majin Vegetta que lo tenemos por aquí ¿vale? Majin Vegetta tiene 200% de Vegetta Family y Majin Musa con el Gifty Warrior así que no está ni a nada, 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 nada ¿vale? como os digo en este caso pues yo lo pondría al Goku en este caso de cuando está peleando hace el intercambio y con una un super ataque bastante interesante que podemos mencionarlo, ¿vale? yo no sé si va a tener algún tipo de active skill extra ese Goku como por ejemplo cuando se despide cuando se lleva a Cell antes de que explote que sería este Goku que ya lo hemos estado comentando que este Goku es del crossover que pusieron de cartas exclusivas ¿vale? lo tenéis por aquí en la imagen de cartas exclusivas de cuando fue la colaboración con One Piece ¿vale? entonces yo no sé si lo llegaran a poner con algún tipo de active skill pero el Goku que yo os comento en este caso el Goku que yo os comento si el Goku es cuando pelea contra Cell que de aquí se pueden sacar bastantes animaciones y de hecho la animación que os estoy mencionando es cuando hace el Kamehameha este pues bueno instantáneo y demás que se lo hace a Cell que se iba flipando y le pega un Kamehameha que lo deja mitad de cuerpo a Cell ¿vale? aquí está lo deja mitad de mitad de cuerpo a Cell o sea lo revienta ¿vale? lo revienta entonces por una parte yo lo vería bastante bien que fuera así de esa manera ese Goku con el tema de la instant Kamehameha y luego pues lo que os comentaba ¿no? vamos a verlo a continuación pero bueno lo que os comentaba Cell primera forma no hay ningún Cell interesante y demás está este Cell pero este Cell viene de una carta que no es bueno de la carta free to play del R Cell está este R Cell como tal free to play pero no hay más nada yo lo pondría como transformable a Cell primera forma Cell segunda forma y Cell perfecto y no sé si algún tipo exigila a Cell super perfecto porque tenemos luego segunda forma perfecto y perfecto acercas ¿vale? perfecto acercas que en este caso yo lo pondría de esa manera ya os digo no hay ningún Cell interesante primera forma Doc and Faze evidentemente y yo creo que estaría bastante bien con animaciones muy top la verdad se pueden sacar animaciones muy top pero bueno yo creo que con esto del tema del Dual Doc and Faze de Android y Cell Saga se pueden cerrar bastante cositas de esa saga evidentemente porque si no recuerdo mal estos dos que son líderes de Android y Cell Saga no tienen el 200% 150 170 y 170 130 así que estaría bastante bien luego evidentemente si sacan esta celebración yo creo que se puede venir el ESA de uy el ESA de el R Gohan el ESA del uy que pasa porque le doy y se me va esto para abajo vamos a seguir abriendo cositas por aquí de cositas que se podrían venir de esas evidentemente y comentándolo por aquí un poquito que me parece curioso me parece curioso esto una cosita de aquí un momento me parece curioso porque en la japonesa en la japonesa se viene el ESA de este Vegetta que este Vegetta está donde es el Saga o sea que ha sido un indicativo el Vegetta porque lo tenemos por aquí uncoming cards dentro de tres días y un indicativo de que iba a ser Andris el Saga la celebración totalmente 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 bastante curioso pero bueno yo pondría el ESA de estos dos de Gohan esto va a ser una monstruosidad gente va a ser una celebración muy tocha muy tocha el ESA del R Gohan el ESA del R Cell el ESA también de este el R Cell físico con los Cell Juniors que le hace falta porque fijaros la pasiva ataque de defensa 90% adicionalmente y que más un ataque de 10% para cada enemigo que hay incremento de ataque recuperamos 10% de vida sin más estos androides también en Poe Caroon esa bastante interesantillo ya os digo 16 con el tema de intercambio es un monstruo también pero bueno y luego por los Cell Juniors también no le dirá nada más su prenda más luego el ataque de defensa 100% de ataque de defensa adicionalmente ataque de 100% por artificial life force en este caso lanza un super ataque adicional cuando hay un Cell en tu equipo en este caso el mismo turno Cell Perfecto Perfect Cell y yo creo que puede caer bastante bien al igual al igual que os digo que bueno un Fighting Legend de Cell o si de Cell podrían ponerlo primera forma segunda forma Perfect Cell en este caso el Cell en la última forma la forma perfecta cuando explota y bueno el Cell que explota pueden hacerlo también ponedlo como estéis pero bueno poco más gente poco más no hemos querido entretener más se nos viene esperamos que cositas interesantes contenido interesante y si os ha gustado el vídeo dejadme un gusto y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y adiós ¡Gracias!